Es una problemática que nos viene afectando a todos desde hace algún tiempo y es súper oportuno hablar de los humedales. Cuando nosotros hablamos de humedales, hacemos referencias a ciertas áreas que permanecen en condiciones de inundación o con suelos saturados de agua durante un tiempo, pero también pueden tener algún periodo de extrema sequía como la situación que estamos atravesando en este momento. Y en este sentido, lo que nos ha pasado últimamente, que lo podemos vivenciar a través de las noticias, los incendios de estos espacios tan importantes para el medio ambiente, con toda la pérdida que esto significa de la flora, de la fauna, ¿qué podemos decir al respecto? Bien, la quema de pastizales y en particular de las islas de nuestra zona es una práctica que se desarrolla todos los años. Generalmente esto está asociado a un sistema antiguo llamado sistema de rosas donde se queman los pastizales y las cenizas o los desechos que quedan a partir de esa quema se utilizan o vienen a oficiar de fertilizantes naturales para la tierra. Pero si nosotros contextualizamos esta situación en una extrema sequía como la que estamos atravesando, ahí es donde se produce un gran desastre natural, no solamente para especies vegetales, sino también para especies animales. Dentro de las causas que nosotros podemos nombrar en esta situación de quema, podemos decir que el avance de la frontera agrícola es una de las principales causas. Justamente estos terrenos son los que se utilizan para la cría de ganado. Exacto. ¿Y qué impacto al medio ambiente y a futuro, pensando en el después, podemos tener? Bien, dentro de los impactos, como principal impacto es la gran cantidad y la pérdida de biodiversidad. Insisto, no solamente de especies vegetales, sino también de especies animales y los microorganismos que viven en la capa superior de la tierra. Además de eso, la constante contaminación del aire, nosotros hemos visto noticias de Santo Tomé, Santa Fe, todo lo que es el cordón costero, del río Paraná, del río Coronda, del río Salado también, y también hemos visto el caso de Rosario, como se veía el humo y la gran cantidad de incendios permanentes que llegan a afectar hasta la respiración de los habitantes, no solamente de los poblados más grandes, sino también de los habitantes de las mismas islas. Exacto, los hemos visto en las noticias, ¿no? Cómo Rosario está padeciendo esta cuestión de sus pobladores de prácticamente no poder respirar por estos incendios, ¿no? Totalmente, totalmente, tal cual vos lo decís. Y ahí se atribuye una responsabilidad directa a las personas por la irresponsabilidad de producir estos incendios. ¿Esto es así? ¿En algunos casos se puede dar naturalmente, espontáneamente? Generalmente, estos incendios están asociados a una intencionalidad por parte del hombre. Como yo decía anteriormente, estamos en una situación de sequía extrema, lo que hace que muchas veces se prenda, se intenta prender fuego solo un sector, pero en algún momento el fuego avanza y ya se hace incontrolable. También asociado a esta situación, como estamos viendo en los últimos días, lamentablemente los incendios que están ocurriendo en la vecina provincia de Córdoba, también tiene que ver con la presencia de algún vidrio que puede hacer un reflejo y como hay tanta sequía, se puede provocar un incendio. O también muchas veces los fumadores que sin darse cuenta o quizás sin tener conocimiento pueden llegar a tirar una colilla de cigarrillo encendida, eso hace que tome fuego gran parte de la superficie y luego sea incontrolable. Bueno, se hace un recorte de la realidad actual. Sabemos que hoy por hoy los estudiantes de la escuela secundaria están trabajando de manera virtual. ¿Y estos temas puntualmente, se trabajan con ellos desde la virtualidad? Sí, bueno, yo hablo en particular dentro de mis clases de geografía, por supuesto que se trabaja, se trabaja con los distintos problemas ambientales y siempre se hace alusión a la realidad que estamos atravesando. También para sumar un poquito a esta situación, y te quiero comentar que desde la Escuela 213 está muy comprometido con esta situación y este año nos postulamos para participar de un concurso que se llama Premio a la Innovación Educativa, organizado por el Grupo Petersen, donde intervienen distintos bancos, el Banco de la Provincia de Santa Fe, Banco de Santa Cruz, Banco de Entre Ríos y Banco de San Juan, si no me estoy olvidando de ninguno. Y bueno, nosotros justamente nos presentamos con la escuela con un proyecto que se llama Transformaciones en el Espacio Rural del Distrito San Carlos, y en particular nosotros hacemos alusión a la reforestación del espacio rural en el Distrito San Carlos como una manera de cooperar y mitigar todos estos desastres que están ocurriendo y para tratar de que no sea así en un futuro. Bueno, dentro de muy poquitos días es el Día del Árbol también, ¿no? Estos proyectos de toma de conciencia empezando desde los estudiantes pero que se replica en las familias y en la sociedad son muy importantes pilares fundamentales como para cambiar un poco la manera de pensar y esa toma de conciencia que todos necesitan. Exactamente, ahora el 29 de agosto se festeja el Día del Árbol y lo que estamos tratando de llevar adelante desde la escuela es una concientización social de la importancia que tienen los árboles, que tiene toda la naturaleza para nuestra vida, no solamente para las generaciones actuales sino también para un futuro y no tan lejano. Yo creo que cualquier habitante de San Carlos que recorre el espacio rural de nuestro distrito se puede dar cuenta de que hay cada vez menos árboles, que puede estar asociado a múltiples factores, pero bueno, queremos generar conciencia desde los jóvenes para que ellos puedan también hacer algo al respecto. ¿Y este proyecto tiene posibilidad de por ahí llevarse a la práctica, digamos, después? Exacto, nosotros este proyecto lo habíamos planificado para llevarlo a cabo este año durante el ciclo electivo 2020. Bueno, la situación de pandemia y de aislamiento nos vieron obligados a suspenderlo momentáneamente y justo sale la posibilidad de participar en este concurso donde nos inscribimos en una primera instancia, quedamos seleccionados, ahora somos un grupo de docentes y el equipo directivo de la escuela que está participando de una capacitación que tiene una duración de tres meses. Ahí se va a profundizar un poquito más el proyecto y bueno, después ya calculamos que para el mes de diciembre vamos a tener los resultados finales por si nuestro proyecto sale seleccionado o no y bueno, hay un premio económico para poder llevar adelante el proyecto. Insisto que participan escuelas de provincia de Santa Fe, provincia de Santa Cruz, de San Juan y de Buenos Aires y de Entre Ríos.